Dime que me quieres mucho De mi alma sale un grillo, la voz de mi corazón Calle ahora y dame un beso, un beso, no te pido más de amor Un beso, te quites que te mide un poco, un beso, te quites de mi corazón Calle ahora y dame un beso, sufro de mi condición Sepa que estoy enamorada, necesito de tu amor Calle ahora y dame un beso, que me muero de pasión Si te quedarás conmigo, te regalo esta canción Quiero beso, beso Quiero beso, beso Quiero ágil, amor Quiero beso, beso Quiero beso, beso Quiero desfas Quiero beso, beso Quiero beso, beso ¡Hielo! ¡Hielo! Calla ahora y dame un beso, un beso No te pido más, mi amor Un beso, déjate de mirar un poco Un beso, entiende mi corazón Calla ahora y dame un beso Sufro de mi condición Sepas que estoy enamorada Necesito de tu amor Calla ahora y dame un beso Que me muera de pasión Si te quedarás conmigo Regala esta canción Quiero beso, beso Quiero beso, beso Quiero a mi amor Quiero beso, beso 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 Quiero... Quiero beso, beso